Hermanos queridos, bendiciones del Eterno, espero que se encuentren bien. El tema que les quiero compartir es Eli, Eli. Y resulta que hay una canción que yo se la he compartido antes y que siempre la canto y cuando me quiero alegrar la pongo y es del Shabbat. Y la canción pues dice Eli, Eli, y lo dice muchas veces. Entonces yo la escuchaba, yo la he escuchado más de 300 veces realmente. Pero en esta ocasión la palabra Eli, Eli se me queda en mi mente. Y yo dije, pero no fue Eli, Eli lo que dijo Yeshua. Y me voy y busco en la Biblia donde Yeshua, Mateo 27, dice que él llamó al Abba Eli, Eli. Y que, ¿qué significa Eli? Eli, en la canción te dice poderoso mío. Elohim es poderoso. Entonces Eli, poderoso mío, poderoso mío, poderoso mío, Elohim mío. Que es traducido Dios mío, Dios mío. Entonces, yo siempre me preguntaba si lo correcto es llamarle Elohim a él. Porque muchas personas te vienen, no, que no se puede decir esa palabra. O sea, usted sabe cómo es la cosa, los que quieren saber mucho. Pero ahí me di cuenta de que estaba correcto decir al Abba Eli, Eli, porque era la manera que Yeshua, pidiendo socorro, pidiendo auxilio, sabiendo quién tiene el poder para salvar, sabiendo que hay uno al que podemos clamar en un tiempo de angustia, que Yeshua clamó Eli, Eli, poderoso mío, poderoso mío. Bueno, la canción dice así, Eli, Eli, poderoso mío, poderoso mío. Y yo la tengo hace rato cantando, pero yo no había caído. Que esas fueron las palabras de Yeshua. Y que, bueno, nosotros pues le llamamos Elohim, cuando yo les hablo siempre le menciono, bueno, Elohim, en vez de decir Dios. Pero, es Eli, Eli. Y así tenemos que llamarle nosotros, en tiempo de socorro. Así como Yeshua. Mire, en Mateo 27, en el verso 45, dice, Y desde la hora sexta, hubo tinieblas, sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Si usted se fija, está hablando de tres horas de oscuridad. Y estas tres horas pudiera estar relacionada con la hora de la persecución, de la oscuridad, de las tinieblas, del gobierno del anti-mesías. Tiempo donde usted le va a decir, Eli, Eli, porque él tiene el poder para salvar. Y usted va a hacer la voluntad de él. Y vendrán momentos duros. Entonces, Yeshua dice que en la hora novena, clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama, sabachthani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hemos leído montones de veces. Entonces, aquellos que dicen que Yeshua no hablaba en hebreo, pues fíjense que le llamaba Eli, Eli, en hebreo. Así como estos judíos cantan, Eli, 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 siendo Yeshua, judío de la tribu de Judá, clamaba en ese momento, Eli, Eli, en su momento de desesperación, sabiendo que él tiene el poder. Porque es que cuando le decimos, Eli, Eli, poderoso mío, estamos declarando con nuestra boca, quien es el poderoso con nosotros para salvar. Y en esas palabras hay mucho, Eli, Eli, poderoso mío, porque es mío, es tuyo, poderoso mío. Pero eso también me lleva a Eliseo, porque ellos decían, oh, está llamando a Elías. Este está llamando a Elías, pero él no estaba llamando a Elías. Lo que pasa que Eli, Eli, Elias, en hebreo es Eli, Yahu. Significa mi Elohim, o el poderoso mío es Yahweh. ¿Qué les parece increíble? Entonces, recuerden lo que le hablé, Elias somos aquellos que estamos enviados a preparar el camino de Yeshua y que también están los Eliseos. Y Eliseo, en hebreo, es Elisha, que significa el poderoso mío es Yeshua, es mi salvación. El poderoso mío es mi Yeshua, mi salvación. ¿A quién vamos a aclamar? En un tiempo de angustia. ¿A quién vamos a aclamar cuando necesitamos un milagro? Así como Elías, como Eliseo. Entonces, poderoso mío, Eli, Eli. Así tenemos que aclamar, porque él no desampara a los que en él confían. Él no desampara al que le busca, como no desamparó a Yeshua. En ese momento, en ese momento, él tenía que cumplir la voluntad del Eterno y se sintió abandonado. Pero él, nuestro El, nuestro Elohim, está en control de todas las cosas. Y él sabe lo que va a permitir en tu vida para la gloria de él. Ahora, como Yeshua vino a cumplir lo escrito en la Torá, la ley, los Salmos y los profetas, esta palabra ya estaba profetizada en el Salmo 22. Ahora, el Salmo 22 nos habla bastante de Yeshua, pero también nos habla de nosotros en un momento de angustia donde tenemos que dar un canto de alabanza. ¿Recuerdan que le dije en la angustia? El grito de angustia te cante y alabe. Entonces, el Salmo, recuerden que los Salmos son cánticos, el Salmo comienza Eli, Eli. Y las mismas palabras de Yeshua, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elohim mío, Elohim mío. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque en una angustia, hermanos, usted se siente como abandonado, pero es que hay que cumplir propósitos. Él no le ha abandonado, Él es poderoso y grande para salvar y Él sabe lo que está haciendo y lo que va a permitir en mi vida y en la tuya. Entonces, vuelve y repite verso 2, Eli, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo. En tiempos de angustia pareciase que Él no responde, pero Él está ahí esperando el momento para actuar. ¿Y qué nosotros hacemos? Alabarle. Porque Él habita entre esas alabanzas y lo dice en el verso 3, pero tú eres kadosh, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando la vamos, cantamos, adoramos, Él actúa, Él obra, Él obra en la alabanza y eso, ¿cuántos ejemplos? Cuando los discípulos fueron perseguidos, puestos en la cárcel, ¿se pusieron a cantar salmos? Rota las cadenas, salieron. Cuando tocaban el chofar, ¿cuántas batallas fueron libradas? Entonces, tiempos de toque de chofar, tiempo de guerra, tiempo de liberación, tiempo de victoria, en los cánticos está la victoria. Cuando venía la guerra, el hijo no tiene que pelear, yo voy a pelear. Ustedes, vístanse con sus vestiduras santas y comiencen a adorar y a cantar y a tocar el chofar. Que esta batalla la peleo yo. Él se levanta, el poderoso. Entonces, ¿está entendiendo todo esto? Poderoso, Eli, Eli, mi Eli, mi Elohim, Elohim mío, poderoso mío. Tú eres santo. Si tú habitas entre el alabanza, yo te voy a alabar, yo te voy a adorar y cuando usted está con alguien más, empiece a adorar, empiece a alabar. Entonces, luego dice, verso 4, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Entonces, fíjense cómo Él libra al que clama. Y lo tenemos de ejemplo en la Escritura. Él no abandona a su pueblo. Clamaron, los libraste. De la misma manera que Él nos va a librar a nosotros. Clamaron a ti y fueron librados, pero hay que clamar. Confiaron en ti, el que confía, el que espera, y no fueron avergonzados. No va a ser avergonzado. Y dice, el verso 6, más yo soy gusano y no hombre. Y Yeshua, y ese tema yo también lo he compartido sobre el gusano, donde Yeshua dice soy gusano. Y donde también la Escritura dice que Jacob es un gusano, gusanito de Jacob. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todo el que quiera vivir una vida piadosa, todo el que quiera caminar como Yeshua caminó, Él lo dijo claramente. Si a mí me despreciaron, si a mí me odiaron, a ustedes también. Entonces, tenemos que entender estas cosas. Y seréis odiados y aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Aquel que espera es el que persevera. Entonces, nosotros esperamos, no nos devolvemos, no nos dejamos engañar, esperamos en Él. Nuestros padres clamaron, no esperaron y Él los libró. De la misma manera, Él nos va a librar. Dice el verso 7, todos los que me escarnecen, estiran la boca, meneando, menean la cabeza, diciendo, este se ha encomendado encomendado a su Elí, a su Elohim, a Yohéi Bajéi, pues que le libre Él. O sea, lo están poniendo en poco, pero Él sí lo hará. Así como le decían a Yeshua, si tú eres el hijo de Elohim, bueno, bájate de ahí, sea la burla. hermanos, el enemigo se va a burlar de nosotros, porque cuando nos empiezan a pasar situaciones y cosas, van a decir, y no, que tú eres creyente, y por qué te están pasando estas situaciones. Mire, por ejemplo, mi esposo me dijo a mí que por qué yo había perdido todo, si yo le servía a un Elohim, pero si tú le sirves, él me lo preguntó a sí mismo. Y fíjense que él dijo incluso, claro, eso son excusas y mentiras del enemigo, ah no, desde que yo vi todo lo que te pasó a ti, eso fue lo que hizo que yo ya no creyera más. O sea, porque asocian, asocian que la bendición de tú tener a Elohim es que todo te va bien, que nada te pasa, que tú tienes dinero, que los negocios te van bien. Pero el mismo Pablo dice que lo perdió todo por causa de él. Entonces, yo lo perdí todo, pero al final no perdí nada, gané todo. Pero eso el hombre no lo puede entender. Cuando el enemigo te lleva a la prueba de fe y tú no cedes y él te hace que te maten, por ejemplo, ante muchos pareciera que usted perdió. Como cuando Yeshua estaba en el madero, ah lo mató, o sea no, mira, Judas, Judas venció, a Judas logró que lo llevaran. O sea, lo vendió y Satanás, pues a través de Judas, porque que Satanás, que usa al hombre, entró en él, como va a entrar en el anticristo. Entonces, cuando te persiguen y te matan, ellos creen que han vencido, pero no han vencido nada. Tú venciste, porque tú no te doblaste a los baales, tú fuiste fiel y perseveraste hasta el final y el propósito del ojín se cumplió en ti. Entonces, el impío dice, ven acá, pero si tú fuera de verdad, como tú dices, que tú tienes un el ojín poderoso, ¿cómo es que te pasan estas cosas que te pasan a ti? Y eso me dijo mi esposo. Y yo le dije, pero, de lo único que yo me arrepiento en mi vida es no haber hecho esto antes. Realmente, perdí mucho tiempo de mi vida. Pero yo todo lo que perdí lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Esto que tengo ahora es lo que verdaderamente tiene valor. Que no hay piedra preciosa, que no hay oro, que no hay dinero en el mundo que pueda comprar la redención del hombre. No hay, no tiene precio. Y se lo dije también, porque, claro, yo no me quedo callada, yo le hablo rápidamente. El que se tuvo que quedar callado fue él. Entonces, pero el impío tiende a decir eso, ah, mira, ah, mira estos, y no que ustedes guarden el Shabbat, pero mire, ¿dónde está la protección de ustedes? ¿dónde está la bendición de ustedes? Usted empieza a irle mal. No se preocupe. Yeshua pasó por eso y nos dijo, si a mí me perdieron percibieron ustedes también, si a mí me odiaron a ustedes también. Y luego, dice en el verso 8, terminando, sálvele puesto que en él se complacía. Claro, el ojín se complace en ti, él te va a salvar en su momento. Y le dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba en los pechos de mi madre, sobre ti, fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres, Eli, mi elogín, mi poderoso, tú eres, el que me sacó del vientre, el que me crió, el que me llamó, él es, y él no te desampara, porque él no desampara a los que esperan en él. Entonces, dice, verso 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. El día de la angustia viene, está cerca y no va a haber quien te ayude. Tu ayuda viene del Shaddai, del poderoso tuyo, de Eli, Eli, a ese es que vas a clamar como clamó Yeshua, y lo libertó y lo sacó y lo levantó de los muertos y venció, pues así tú vas a vencer, si él venció, tú vencerás, fue fiel, tú permaneces fiel, Yeshua está contigo, él te va a ayudar. Entonces, luego dice el verso 23, los que teméis a Yahweh, alabadle, y quién es que le teme, aquel que guarda sus mandamientos, aquel que sabe, entendido, alábale, glorificarle, descendencia toda de Israel, glorificarle la descendencia de Jacob, y temerle, vosotros, descendencia toda de Israel, Israel, Jacob, temerle, alabadle, y dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, tú clama, tú alaba, él no menosprecia tus lágrimas, ni tu aflicción, ni va a esconder el rostro de ti, él estará observando y mirando, y aunque pareciera que él no está, él está ahí, él tiene un plan, él lo va a terminar, luego dice el verso 27 y 28, se acordarán y se volverán a Yahweh todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Yahweh es el reino, y él regirá las naciones, y nosotros vamos a regir las naciones con él, el que venciera y guardar sus obras hasta el fin, ese va a regir las naciones con Yeshua, así está escrito y prometido, hay que vencer hasta el final, llegarán momentos donde usted puede pensar en su desesperación, Eli, Eli, ¿por qué me has desamparado? ¿por qué no me responde? Estoy clamando de día de noche, no tengo reposo, estoy angustiado, estoy angustiada, la angustia está cerca, no hay quien me ayude, tu ayuda y tu socorro viene de él, porque él ha dejado ejemplos de nuestros padres, él habita en la alabanza, alabemos y adoremos, nuestros padres esperaron, él los libró, clamaron y fueron librados, confiaron y no fueron avergonzados, amén hermanos, bendiciones del Todopoderoso, del Eli, y el de nuestro elogín poderoso es para salvar y grande y está contigo y conmigo, Shalom.